Tenemos que acostumbrarnos, por un lado, a vivir en el riesgo, pero junto con ello aprender a cuidarnos. Esto de aprender a cuidarnos es fundamental porque parte de ahí es un asunto de una responsabilidad individual. Voy a evitar contagiarme de manera personal porque aquí el dato que es muy revelador es, en una gripe ordinaria te vas a poder contagiar en ese periodo de incubación del virus hasta 10 personas, 9 días. Pero en ese mismo lapso, en ese mismo tiempo de coronavirus puedes contagiar a alguien mismo. Entonces se dispara, esto es incontrolable. Y no es una cuestión, una ocurrencia nuestra, sino es la información técnica, la información médica que todos los días compartimos. Entonces vamos a ver cómo logramos el equilibrio. Yo creo que les pido, compañeros, caminar juntos. Aquí requiere mucha solidaridad, mucha comunicación para las medidas que se van tomando. Vamos a trabajar una ruta, un plan para la reactivación económica, que yo espero compartirlo con ustedes hacia fines de junio, principios de julio, en donde que podamos invertir a temas de obra pública que nos permita reactivar los empleos en sus municipios, a mentorial el asunto, porque esto así va a estar mientras no haya vacuna. Así vamos a estar con la incertidumbre. Voy a, hasta que se termine la estrategia para reactivación económica, para reactivar la economía, se los comparto y pues ayudarles también a ustedes para que en sus municipios arranque. Pero ahorita lléguense con calma por lo que decía la doctora, estamos en la parte más explosiva de los contagios.